Fue más corto, queda mejor. Bueno, se vieron un FT5 entre el nuevo Kelly y... a priori Amy Khan. El equipo familiar. Hola familia, bueno, fíjense, pasen a dar su like, por favor, abuelas. Bueno, vamos al game, que son las peleas ahí. A priori Amy Khan viene poniendo el face. Amplifica la barra. A priori Amy Khan, mírame su combo. Me daño, eh. A priori Amy Khan, sigue con el combo. A priori Amy Khan. Ahí un poco, entra con los BG. Javos Haley, una carta. Con su... Meto Superman. A priori Amy Khan. Amplifica la barra. Entra con los BG. A priori Amy Khan, sigue presionando con la sierra. Ahí, con Leatherface. Entra con un LVK, Havos Haley. Havos Haley. Havos Haley en la casa. Teleport y Superman. Millísima confirmación, 24%. Presión increíble de la espera. A priori Amy Khan, con Leatherface. Ahí, con la sierra. Entra con el Punish. Buena presión de Havos Haley. Me mata. Parece que lo mata, eh. Porque no dropea Havos Haley aquí. No dropea. Vamos al game. Tremendo combat. No, ya. A priori Tremendo. Se la lleva a Amy Khan. Se la lleva a Amy Khan. Se la lleva a Amy Khan. Amy Khan. Leatherface. Leatherface. Vamos al game. La verdad es siempre terminar con... Abajo, atrás. Ronda para Marcos. Amy Khan. En la casa. Se lo recorre. Se funciona con Leatherface. A mi chiquita la agarra. Seguro, seguro, seguro. Combo. Dropea ahí un poco. Pero sigue con la tensión. Vamos al carajo Haley. Ah, ni se los cancel, los cancel. En combo tremendo cancel. Y en la consiga. On Fire ese Dryer. Él trae héroe con Leatherface. Autípica a la barra sin señores. Entra un co ... En un punto. Tengo un cogea. Y entra con la over Haley. Y me gusta EOSA. Va a ir para allá. Se la va a llevar a Iria MK, se levanta con Superman, si señor, Cabo tiene la casa. Entra con el O, se la lleva a Iria MK en la casa, entonces se pone 1-0 a favor de Iria MK, bastante sólido con su letterface. Vamos al game, arranca Cabo Heavy con los primeros golpes, go para Cabo Heavy, buena presión, entra con el O, y a Iria MK, confirma la garra con el Aria MK, ahí, 24% de daño, no, no lo seguro. Entra en combo Cabo Heavy, confirma con Superman, salvaje ahí, presión en la espina. Cuento con Punish, ahí a Iria MK, para castigar ahí con Overhead, wake up salvaje de Cabo Heavy, throw, throw, lo tiene en la espina, se levanta con wake up, Iria MK, mejorada ahí. Bueno, cancel, bueno, cancel, muy atrevido, Tejago Heavy. Tira cancel ahí, no me agarre con la coja, se dice Iria MK, entra un combo, a Iria MK en la espina, ya lo tiene, se viene el combo, se viene el combo, presión en la espina, entra con el Overhead, y se la lleva a Iria MK. En la espina, en la espina, se trae, se la lleva a Iria MK y a Iria MK. Muy bien, ahí, del Superman, muy exacto. Iria MK, que SIDA MK, sigue presión en la espina, miren ese ganso, a Iria MK está roto, 42, 43, a Mita, 44, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 4 isi, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 5. enrique castigo ahí jabo heavy ya le pone no la puta madre le pone rayo y responde ahí con superman se levanta con la sierra y viene en el scout enrique castigo jabo heavy obv obv y el mixer le mierda que tiene buenos cáncer confirma con superman jabo heavy ahí se levanta con wake up mira el rompedón y se la lleva ronda por ronda bastante solida esta pelea muy pareja te pere cualquiera te pere cualquiera tres mil espectadores activos ahí gracias a todos los que están activos estamos recorrando bien los tiempos se está jugando mk etl lesiones de mk jabo heavy en castigo bueno en continuación con superman throw para jabo heavy entra muy bien ahí con no de g lesiones de mk con la sierra con la sierra de mk buenos cáncer ahí de jabo heavy se está jugando mk entra con el oveg entra con el oveg buena confirmación de roto tremendo ultra combo para jabo heavy 46 de daño está está roto este jabo heavy salió para si kander ninja killa que están viendo ahí están todos los rotos mirando la pelea esta se está jugando toma animal se trata de jugar la metal se necesita la barra y la sierra tener flora se trata de daño y entra de nuevo con el oveg ahí con la sierra son el finito de a ver hay uno de mi ha se vendré se vendré se vendré a ver si Julio me va de Evo acá pero tenías vida de acá a Placer y Julio buen castigo ahí y se va a resistir y lo mataba entra con el superman entra el DRMH con la sierra de Ender no le pica pero sigue presionando buenos cárcel, DRMH, saca la sierra que esconde, está volviendo loca entra con el O esa patada abajo a 3 es un cuadrado buen breaker tremendo breaker ahí entra el castigo superman, ahí el DRMH con low la confirma con la sierra la confirma con el cierre entra el Cabo Heavy combo cae un Echarigan sale ahí con el cierre buena confirmación con el superman presiona el Cabo Heavy tira el Hansel ahí no lo deje toca presiona el Cabo Heavy entra con el low ok a Yore Mk se la va a llevar se la va a llevar chipeo boludo no chipea se cubre muy bien ahí y se la lleva a Yore Mk para poner esto 2 a 1 2 a 1 vamos al game arranca la tercera pelea buenalo entra en castigo ahí con la sierra a Yore Mk a Yore Mk agarra con la barra entra de bueno en ese combo el 26% de daño lo quiere agarrar a Yore Mk entra con la OBG ahí con la sierra no se lo puede leer no se lo puede leer a Yore Mk 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 este combo aquí es un este es el dios del de combat eh tira bastante combat Cabo Heavy mas recordate que tenes atrás adelante X boludo Sonea Cabo Heavy le tira el rayito me olvido buena corrida buen throw para Juan que estoy jugando la madre cha se la aproxima con Superman ahí Cabo Heavy sigue presionando en la esquina lo presiona a Yore Mk logra salir a Yore Mk entra con el OBG ahí amplifica la barra buen castigo no la concha mi hermana este castigo Cabo Heavy miren ese combo es un combo es un combo en todo me pan no lo deja a Yore Mk se la lleva y pone dos a dos arranca la siguiente pelea esto está dos a dos se va a castigar Cabo Heavy entra con los primeros golpes ahí para castigar 50% de daño la bokea en el OBG ahí a Yore Mk buenos cancel buen combo miren ese combo bellísimo el Cabo Heavy pero se ve muy finita, buen draw, se cuide muy bien, ahí sigue presionando Cabo Heavy, sin un combo, entra con los traques Cabo Heavy en la casa, eh, la confirmo con ese throw, ahí, con 18% de daño y se la lleva Easy, se la lleva Easy, se la lleva Easy se la lleva Easy Corporation Cabo Heavy, está cubando en mi Acordate lo que te dijimos con Culebra, cuando se puede plantear se tira la barra ahí bueno, se tira la barra ahí, ahí donde está, continúa con Sierra lo fiable se pone en serio no, se está cubriendo muy bien Cabo Heavy, eh si, si si como siempre encuentro en la pelea se la va a llevar, eh y se pone ronda por ronda, buena confirmación dice que los combos del Erzoi son de 30 para arriba bueno, juega de buen imperativo, se quiere muy bien abrir de mi calle, entra en combo se levanta con Superman ya lo tiene el espina, entra con el O entra en combo Cabo Heavy si OVG OVG 45 daño está roto, 41, miren ese daño óptimo Cabo Heavy ultra combo, eh buen antiaéreo y se la lleva Cabo Heavy en la casa con este Superman este se pone 3 a 2, eh bueno y botella vamos al GEN ya ataca la pelea para castigar Cabo Heavy con los siguientes golpes bueno, Verger ahí para castigar entra en combo, buena confirmación superman no, estoy saltando bien, continuando en combo castigando Cabo Heavy, presiona y finita en la esquina no se levanta se levanta ahí se levanta ahí no, 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 no es muy atrevido ese combo de Thor, naeve se puede con el interactivo y se la lleva con ese interactivo Cabo Heavy, eh 7 mil espectadores mirando ahí no, ahora se me viene entre en combo se levanta ahí se levanta ahí golpeando, entre en combo saludo para Sergio mira go bueno, cancel, muy atrevido buena confirmación con Superman ahí de Cabo Heavy 8 mil espectadores mirando la pelea buen antiaero de Cabo Heavy en la casa, eh no, mira que me tengo que descubrir uno de los cubos saludo para Culebra que está activo ahí dice Batis, fuimos novios en la secundaria de Pompeya en los dos recuerdos que matamos en el cuarto del hotel te extraño pa' jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja ya arranca la pelea crawl para Cabo Heavy para castigar ahí y para castigar ahí su amnio se lo baje sin combo buena presión voy a usar el bajo para Cabo Heavy ya entré en combo a Rione MK ya lo tiene en esquina presión infinita de Rione MK ahí con el cristal cristal lindo con Tremor entra con los VG miren ese daño de los 4 o 5 daño de Rione MK me sirve entra con los crack entra con los crack y se le lleva ronda para Rione MK buena presión con ese Tremor buen salto de Rione MK para castigar ahí saca el ultra instinto ha sacado el ultra instinto aquí buena presión problema para Cabo Heavy presión infinita de Rione MK bueno muy atrevido ahí ese Tremor nooo miren la vacuna salida bueno se pone 4 a 3 a favor de Cabo Heavy viene ahora con oh ahora con el Total Khan vamos a ir con Total Khan ah no ya ven preciso a la bola con eso toma nota Culebra toma nota Culebra toma nota Culebra de este Skolta Khan que está bastante roto de Cabo Heavy eh toma nota ah ya se los dos cae encima es como muy feo los saltos ah no me costó igual se levanta ahí con Wake Up buen castigado y Max Coin para Cabo Heavy eh ronda para Cabo Heavy y Max Coin buen en serio no que boludo no me tire de piedra rompe el cristal Cabo Heavy entra en castigo perro mías comangravilla comangravilla mierda boludo sí es obvio en un copo a Rione MK ya lo tiene en esquina a Rione MK miren ese daño aprovechad aprovechad que no tiene Wake Up entro con la OVG sigue el castigo a Rione MK está muy roto comete Tremo 30% de daño tira el ropedor tira el Breke wey ahí Rione MK y se la lleva ronda por ronda en esquina es tremendo eh esta buena pelea boludo que rodilla high level high level high level Money Max Rouse salvaje ahí de Cabo Heavy lo presiona en esquina Javos Heavy se viene con el disco no se viene con barra Javos Heavy se viene daño agrio eh daño agrio 40% de daño 40% miren ese daño ultra combo eh ultra combo eh buena salida que no le atrevió ese tremor pero Javos Heavy y para acá me dijo se la lleva Javos Heavy yo pensé que iba a ganar una saca saca Batti el FK por favor sacate el FK se la lleva Javos Heavy felicitaciones a Rione MK buenas peleas pero Javos Heavy se va a llevar el FK muy bien y muy bien muy bien